¡Hola, muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video de compras en el centro de la Ciudad de México. Este video va a ser un poco corto porque aquí solamente quiero mostrarles las compras y posteriormente les voy a hacer otro video especializándome en unos productos. Así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Yo nunca había comprado en esta tienda. Esta tienda en la que estuve comprando el día de hoy fue la tienda de El Mundo del Maquillaje, algo así. Les voy a dejar exactamente el nombre aquí en la pantalla y la dirección. La manera de llegar a esta tienda es por la calle del Carmen sobre República de Colombia. Está en el pasaje de Colombia número 66. La verdad es que esta dirección yo la encontré por una chica que hizo un video y ella vio mal la dirección, entonces me costó muchísimo trabajo llegar a la tienda. Estuve así como buscando en varios lugares, preguntando y la verdad es que nadie me sabía decir. Y hasta que me quedé pensando y dije, a ver, no sé, era en pasaje de Colombia. Y resulta que me metí a pasaje de Colombia y pues sí, ahí era. Entonces es muy fácil de llegar, simplemente se meten a pasaje de Colombia, es calle de República de Colombia número 66. Y empiezan a caminar hacia adentro. Está el local número 10, que es donde yo ya había comprado anteriormente productos de Milán y de L'Oreal, etcétera, etcétera. Y casi enfrente, está más bien un poquito más adelante, están estos dos locales, de hecho creo que son dos. Y luego luego se ve porque hay un toldo negro muy bonito y muy llamativo en la parte de afuera del lugar. Entonces ya fue ahí donde yo estuve comprando, me parece que se llama el universo del maquillaje, algo así. Entonces me parece que es el local 11, pero no está en concordancia con el 10 y el 11 no está más adelante tantito. Y bueno, pues lo primero que estuve comprando en esta tienda fueron estos rubores, que son los nuevos rubores de la marca de Bisú. Ya les contaré en el video que haga especialmente de estos rubores toda la travesía que pasé para encontrarlos. Pero básicamente también les voy a estar hablando acerca de las tonalidades, de lo que yo pienso de ellas. Les voy a hacer el swatch, porque ahorita la verdad es que no los quiero abrir. Pero lo que sí les puedo ir adelantando es que los tonos que más me llaman la atención hasta este momento son dos, que es el tono 23 Peonia y el 27 Piñón. Son los dos rubores que más me llaman la atención. Entonces si ustedes, bueno, pues son de mis mismos gustos, así como que les gusten los rubores como muy bajitos, que tengan un poquito de brillito, pero que no se noten así como que tan dramáticos y eso. Estos dos tonos yo creo que les van a gustar. Y bueno, pues las invito a que chequen ese video, que yo estoy segura de que ya debe de estar en el canal para que ustedes vean la opinión, los swatches y todo lo que yo pienso de estos nuevos productos. Y bueno, pues aquí tengo el ticket de la compra que hice. Sí, dice República de Colombia 66 Local 11, Colonia Centro. Y el precio de cada uno de los rubores fue de 21 pesos con 40 centavos. Entonces en total por los seis pagué un total de 128 pesos con 40 centavos. Y pues fue lo que compré primero. Fue así como que por lo cual llegué, de hecho ya había llegado a otra tienda y hasta dije, no, necesito eso, vámonos. Y bueno, ya, de hecho ya me iba de la tienda, pero recordé que necesitaba rimmels porque los que tengo ya se me están secando, ya se me están acabando porque los uso diario, diario, diario. En muchas ocasiones ustedes me han preguntado que qué es lo que yo utilizo para mis pestañas para que estén largas y para que no se manche la parte de abajo. Y bueno, yo ya tengo bastante tiempo, de hecho me parece que ya son como dos años y medio probando esta marca de rimmel que les voy a mostrar en este momento. De hecho ya les he hecho algunos videos con la muestra de estos productos. Dos en mis rutinas de pestañas es donde se las he mostrado, pero les voy a hacer una reseña específica de estos rimmels. Y son los de la marca Shaeri que pertenecen a la empresa de Heika Organics. Entonces son estos que ustedes pueden ver aquí. Realmente ahorita no tengo ninguno a la mano para mostrárselos, pero bueno, vienen completamente sellados. Y yo compré estos porque son dobles. También vienen la opción de aquellos que vienen solamente un cepillo con el producto. El marillo es mi favorito, el que siempre utilizo. Tiene dos cepillos, uno que es como en espiral y el otro que es solamente como curviadito. Me gusta mucho el olor, creo que es muy característico el olor de los rimmels de Organics. Es muy muy delicioso, me encanta el olor. Y también compré este otro que es igual de doble cepillo, pero es el morado. Y este tiene igual un cepillo curveado, pero es más curvo todavía que el rosa. Y el segundo cepillo es como si fuera, como les diré, como que termina en punta. Una de las cosas más importantes que yo siempre tomo en cuenta para tomar un rimmel, para comprar un rimmel, es el hecho de que los cepillos sean de silicón. Y la marca de Organics siempre tiene muchos cepillos de silicón incluidos en sus productos. Entonces eso es lo que me gusta mucho de estos rimmels. Y aparte la fórmula es a prueba de agua, lo cual nos garantiza básicamente que no va a haber ningún problema en que te manches, ni el párpado inferior, ni el superior obviamente. También es bien importante que ustedes sepan que tienen que dejar secar a la perfección el rimmel, porque si no también está ese problema de que a veces aunque ustedes se lo hayan aplicado y hayan tomado el tiempo, pues no se terminó de secar bien y entonces al poco tiempo ya tienen las manchas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y también esto va a facilitar que no se les manchen los párpados con el cepillo. A veces hay algunos rimmel que tienen el cepillo muy ancho, entonces por eso también se manchan. Y por último compré otro labial de la marca Organics, que es este. Estos fueron mis favoritos por mucho tiempo, de hecho creo que en uno que hice hace como dos años de mis labiales Nudes favoritos salieron varios de estos porque me encantan. Y ya se me acabaron, entonces por eso decidí comprar este que es el tono Cocoa. Estos me gustan mucho, también el aroma es muy agradable y les voy a hacer swatch del tono. Es un tono nude pero con subtono naranja café muy bonito. Me gusta mucho, es un subtono muy cálido que para estas fechas me gusta bastante. Y pues este, bueno, el labial me costó $21.60. Y de los rimmels cada uno de estos me costó $42.00 así cerrados. Los que son solamente de un cepillo con el producto, me parece que cuestan como $28.00, $29.00. Entonces ustedes ya decidirán cuál es el que se adapta más a sus necesidades y cuánto prefieren gastar en un rimmel. Y bueno chicas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que los precios y la dirección de la tienda se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información por si es que a ustedes les interesa adquirir alguno de los productos que les mostré. Y bueno, pues ya saben que yo las quiero mucho y les mando muchos besos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! ¡Bye!